Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición poder comenzar esta semana de una excelente forma Porque no hay mejor forma que comenzar nuestra semana Que buscando esa palabra que alimenta nuestro espíritu Que nos da fuerza, que nos llena de fe Y que sentimos, ¿verdad? Como Dios habla a nuestra vida Y usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana En el pozo de la desesperación Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos así Como que si estuviésemos en un pozo de desesperación Estamos desesperados por la situación que estamos viviendo Estamos desesperados por los problemas que estamos enfrentando Y que en muchas ocasiones Por más que pensemos o analicemos la situación No le encontramos una salida Y es ahí cuando la desesperación muchas veces quiere gobernar nuestra vida Nos roba la paz Nos roba la tranquilidad Comenzamos a sentir, ¿verdad? Una presión Comenzamos a sentir esa carga pesada Y sentimos que no podemos salir de ese lugar Sentimos que no podemos escapar de ese instante De ese momento que estamos viviendo Y en donde nuestras emociones Donde hay un tsunami de emociones Que no son buenas Que no nos hacen sentirnos plenos Que nos roban la paz Que nos roban la alegría Donde la sonrisa muchas veces se ha borrado de nuestro rostro Y es que todos atravesamos dificultades Que nos quieren llevar a la desesperación Y hay dificultades que parecieran que son como una trampa Como un pozo donde hemos caído Y no podemos salir de él ¿Alguna vez usted ha sentido que está en ese pozo de la desesperación Donde usted quisiera salir pero no puede? Donde por más que intente poder escapar de ahí Pareciera que nada funciona Donde está esperando aquella respuesta Que nunca llega Y en donde poco a poco su fe se va reduciendo Posiblemente hoy entre nosotros hayan muchas personas Que se encuentren en ese pozo de la desesperación En ese momento en donde está rodeado de problemas Donde las dificultades están a la orden del día Donde la situación económica está bastante difícil Donde la situación familiar se ha puesto complicada Donde su salud se ha complicado también Y en donde pareciera que todo se está poniendo en nuestra contra Porque hay momentos en nuestra vida Donde pareciera que todo se pone en nuestra contra Por mucha fe que nosotros querramos tener Viene una situación Viene otra y pareciera que estamos rodeados Atrapados Y la desesperación Comienza a gobernar nuestra vida Y cuando la desesperación comienza a gobernar nuestra vida Entonces ahí nos estamos olvidando De aquel que nos otorga la paz De aquel que está dispuesto a escucharnos Y que seguramente también nos va a responder Y es que usted puede sentirse en un pozo de la desesperación Pero aún ahí Dios puede escuchar su clamor Y hay momentos en los que Dios permite que estemos ahí Porque también algo vamos a aprender Porque no podemos decir que no aprendemos nada en esos momentos Siempre se aprende algo Se aprende a confiar más en el Señor Se aprende a tener fe A ser más fuerte A forjar nuestro carácter también Porque las situaciones difíciles forjan en nosotros un carácter diferente Porque las situaciones difíciles son las que afirman nuestra fe Yo sé que es estar ahí Estar en ese pozo de la desesperación Donde no sabes qué hacer Donde quisieras hacer algo Pero no puedes hacer nada Donde quisieras que la situación fuera diferente Pero no lo es Y tienes que enfrentarte a la realidad que es A la situación esa complicada Que tenemos frente a nosotros Que nos ha robado la paz Que nos ha robado la alegría Pero que también vamos a salir de ahí Porque tú no estarás en ese pozo de la desesperación siempre Mientras tú sigas clamando Aún estando en el pozo de la desesperación Dios escuchará tu clamor Dios escuchará tu oración Y Dios te sacará Porque déjame decirte algo bien importante El único que puede sacarte de ese pozo de la desesperación Es el Señor Y el salmista Lo tenía muy claro David había enfrentado también ese Pozo de la desesperación Sabía que es estar ahí Sabía que se siente Que se percibe Y sabía que también El único que podía sacarlo de ahí Era el Señor A través de ese clamor A través de esa comunión A través de ese llamado Que hacemos al Señor Porque déjame decirle Que aunque pareciera Que nuestras oraciones No son escuchadas Lo cierto es que Dios Si las escucha A veces nosotros Porque tenemos a nuestro alrededor Unas circunstancias negativas Y contrarias A lo que nosotros queremos Pensamos que Dios no nos escucha Pero Dios siempre te escucha Tú puedes estar hoy En el pozo de desesperación Sentirte muy desesperado Afligido Preocupado Por la situación Que estás enfrentando Y aún así clamar Y puede hacer que percibas Tú que Dios no te escucha Porque la situación no cambia Pero lo cierto es que Dios Está escuchándote Lo cierto es que Dios Ha inclinado su oído Hacia tu oración Y Él te va a sacar de ahí Y quiero invitarte Que juntos podamos leer Este día En el libro de los salmos Acompáñame por favor Al libro de los salmos Capítulo 40 Libro de los salmos Capítulo 40 Versículos Del 1 al 3 En la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 ¿Qué dice la palabra? La palabra del Señor Dice Este es un salmo de David Dice David Pacientemente Esperé a Jehová Oiga esto por favor Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor ¿Cómo lo esperó? Pacientemente 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 Hay momentos Donde pareciera Que nuestras oraciones No están siendo escuchadas Pero usted Tiene que tener paciencia Y seguir clamando Porque el salmista Dice Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Oiga esto Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Oiga esto Que hermoso ¿Qué hizo el Señor? Dice que Lo hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Y puso sus pies Sobre peña Y enderezó Sus pasos Y el versículo 3 Dice Y puso luego En mi boca Cántico nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto Muchos Y temerán Y confiarán En Jehová ¿Qué hizo el Señor Luego que lo sacó Del pozo De la desesperación Y del lodo cenagoso? Dice que Puso en su boca Cántico nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto Muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Es cierto Hay momentos En donde Nos sentimos Atrapados En ese pozo De la desesperación En donde Ese lodo Cenagoso No nos deja Avanzar Y no nos deja Mover Pero el Señor Escuchará Tu clamor Se inclinará A ti Y escuchará Tu oración Y no solo eso Te va a sacar De ese pozo De la desesperación Es decir Dios va a resolver Dios va a actuar Dios te va a salvar De ese pozo Te va a rescatar De ese pozo Y te pondrá Sobre Pondrá Tus pies Sobre peña Y enderezará Tus pasos Puede ser Que en este momento Hay angustia Hay desesperación Porque hay Inestabilidad En tu vida Pero Dios Afirmará Tus pasos Y no solo eso El salmista Dice que Pondrá Cántico Nuevo En tu boca Alabanza Nuestro Dios Cuando Alabamos A Dios Estamos Reconociendo Lo que Él hizo Oiga bien esto La alabanza Reconoce Lo que Dios Hace Y la adoración Reconoce Lo que Dios Es Y cuando Pone Alabanza En nuestra Boca Es porque Estamos Reconociendo Lo que Dios Ha Hecho Que Quiere Decir Esto Que Dios Hará Algo En tu Situación Que Dios Cambiará Tu Estado Que Dios Te Sacará De ese Pozo De la Desesperación Que No Tienes Que Desesperarte Ten Paciencia El Salmista Decía Pacientemente Espere Yo A Jehová Puede Ser Que A tu Lado Hay Muchas Personas Que Se Están Desesperando Que Piensan Que La Situación Ya No Va A Cambiar Pero Ese No Es Tu Caso Y Y tu Fe No Tiene Que Ser Determinada Por Los Casos Que Tengas A tu Lado El Hecho De Que A Alguien No Le Ha Ido Bien El Hecho Que Alguien Tuvo Malos Resultados No Significa Que Tú También Bien Ah Pero Es Que Mire Esto Y Lo Otro Confía En El Señor Clama A Dios Espera Con paciencia Y Dios Te Sacará De Ahí A A veces Creemos Que Dios No Está Al Tanto De Todo Lo Que Estamos Viviendo Pero Lo Cierto Es Que Él Está Al Tanto Él Sabe Lo Que Estamos Viviendo Él Sabe Lo Que Estamos Enfrentando Y Él Sabe Cómo Sacarnos De Ahí Hay Momentos En los Que Tenemos Que Esperar Y Donde También Tenemos Que Experimentar El Pozo De La Desesperación Porque Cuando Dejamos De Creer Cuando Dejamos De Confiar O Cuando Los Problemas Se Acrescentan En Nuestra Vida Permitimos Caernos En El Pozo De La Desesperación En Ese Lugar Donde Pareciera Que No Hay Salida Donde Pareciera Que Estamos Atrapados Pero Aún Cuando Pareciera Que Estás Atrapado Y Que No Hay Una Salida Dios Te Va A Sacar De Ahí Yo Lo Creo Tú Lo Crees Todos Aquellos Que Hemos Estado O Estamos En Un Pozo De La Desesperación Dios Nos Va A Sacar De Ahí Porque Ese Lugar No Es Un Lugar Eterno Ese Lugar No Es Un Lugar Donde Vayamos A Estar Para Siempre Vendrán Días Mejores Vendrán Momentos Mejores Y Vendrán También Respuestas Y Victorias De Parte De Dios Para Nuestra Vida Y Es Ahí Donde Nuestra Boca Tendrá Cántico Nuevo En Donde Vamos A Alabar A Nuestro Dios Por Lo Que Él Ha Hecho Tu Situación Va A Cambiar En Este Momento Pueda Que Te Sientes Atrapado En Ese Pozo De La Desesperación Pero Dios Te Va Sacar De Ahí Y Cuando Dios Te Saque De Ahí Verás La Maravilla Que Dios Hizo La Exaltarás Al Señor Por Lo Que Él Ha Hecho En Tu Vida Sabes Que Comiénzalo A Alabar Desde Ahora Porque Lo Que Dios Está A Punto De Hacer En Tu Vida Merece Toda Alabanza Y Por Fe Comiénzalo A Alabar Y A Decirle Dios Mío Gracias Por Lo Que Estás Haciendo En Mi Vida Por Lo Que Vas A Hacer Por Las Respuestas Que Me Estás Dando Y Por Las Respuestas Que Me Vas A Dar Por Las Victorias Y Porque Me Sacaste De Ese Pozo De La Desesperación De Ese Lodo Cenagoso Pusiste Mis Pies Sobre Peña Enderezaste Mis Pasos Pusiste Cántico Nuevo En Mi Boca Y Alabanza A ti Señor Aleluya Porque Eso Es Lo Oramos En Esta Hora Padre Hoy Venimos Delante De Ti Mi Señor Agradeciéndote Dios Mío Por Tu Bondad Y Por Tu Misericordia Porque Nos Permites En Esta Hora Poder Leer Tu Palabra Y Poder Disfrutar De Este Tiempo Porque Este Tiempo Es Un Refrigerio Espiritual Es Una Delicia Señor Poder Escuchar Tu Palabra Poder Sentir Señor Que Tú Hablas A Nuestra Vida Y Que Tú No Te Olvidas De Nosotros Gracias Dios Mío Por Tu Palabra Que Afirma Señor Nuestra Fe Que Nos Fortalece Y Que Nos Llena Hoy Dios Mío Reconocemos Que Tú Vas A Sacarnos De Ese Pozo De La Desesperación Y De Ese Lodo Cenagoso Sabemos Que Tú Señor Vas Escuchar Nuestro Clamor Y Vas A Dar Respuestas Y Victorias A Nuestra Vida Y Nosotros Lo Creemos Padre En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Por Aquella Persona Que Ha Estado Clamando Por Una Respuesta Dale Esa Respuesta Que Ha Estado Esperando Esa Respuesta Por La Que Ha Estado Clamando Esa Respuesta Señor Que Sólo Tú Puedes Otorgar Yo Oro Dios Mío Para Que Tú Puedas Dar Respuesta A Aquellas Personas Que Han Estado Clamando Por Su Matrimonio Que Esos Matrimonios Sean Restaurados Que Tú Permitas Que Ese Hombre Regrese A Su Casa Que Esa Mujer Regrese A Su Casa Que Hay Una Restauración En Ese Matrimonio Te Lo Pido En El Nombre De Jesús Oro Por Aquellos Que Están Enfermos Para Que En El Nombre De Jesús Reciban Sanidad Manera Que Tu Provisión Pueda Llegar Padre En El Nombre De Jesús Oro Por Negocios Empresas O Emprendimientos Para Que Tú Los Respaldes Para Que Tú Los Bendigas Para Que Tú Los Hagas Crecer Para Que Los Expandas Para Que Señor Seas Tú Llevando A Muchos Clientes Para Que Las Ventas Puedan Aumentar Para Que En El Nombre De Jesús Señor Esos Seas Tú Bendiciendo Esos Negocios Te Lo Pido En El Nombre De Jesús Oro Por Aquellas Personas Que Están Que Trabajan Por Medio De Proyectos Señor Individuales Personales Padre En El Nombre De Jesús Te Pido Que Siempre Haya Trabajo En Sus Vidas Que Siempre Haya Señor Esa Esa Presencia De Clientes En Su Vida Te Lo Pido En El Nombre De Jesús A Aquellas Personas Que Están Esperando Aprobaciones En Sus Proyectos Que Esas Aprobaciones Puedan Llegar Te Lo Pido En El Nombre De Jesús Señor Oro Por Aquellas Personas También Que Han Estado Clamando Señor Porque Sienten Que Ya No Pueden Más Porque Sienten Que La Fuerza Se Le Han Acabado Oro Para Que Tú Renueve Sus Fuerzas Por Aquellas Personas Que Han Estado Sintiéndose Desesperadas Ansiosas Preocupadas Señor Que Seas Tú Otorgando Una Paz Sobrenatural Sobre Cada Vida Te Lo Pido En El Nombre De Cristo Jesús Asimismo Oro Dios Mío Para Que Seas Tú Bendiciendo Y Obrando En La Vida De Cada Una De Aquellas Personas Que Tienen Una Petición Especial Delante De Ti Que Han Inclina Tu Oído Hacia Esa Oración Y Da Una Respuesta Padre Te Lo Pido En El Nombre De Jesús Que Aquella Persona Que No Tiene Un Empleo También Tú Le Puedas Otorgar Un Empleo Que Aquella Persona Que Necesita Sabiduría Para Tomar Decisiones Correctas Que Seas Tú Dándole Sabiduría Padre En El Nombre De Jesús Te Lo Pido Oro También Que Seas Tú Quien Pueda Permitir Que A Partir De Este Día Pueda Descansar Pueda Dormir Sin Ningún Problema Por Aquella Persona Que Se Ha Sentido Sola Oro Dios Mío Para Que Toda Soledad Desaparezca Y Puedan Sentir Como Tú Los Acompañas Oro También Por Aquella Persona Que Ha Estado Señor Padeciendo De Depresión Para Que Tú Lo Pueda Sacar Desestado Y Poner Gozo Señor En Su Corazón Y Una Paz Sobrenatural En Su Mente También Oro Dios Mío Por Aquellas Madres Que Están Clamando Por Sus Hijos Intercediendo Por Sus Hijos Para Que Tú Señor Bendigas A Esos Hijos Y Los Atraigas A Ti También Oro Por Aquellos Familiares Nuestros Que Todavía No Te Conocen O Todavía No Quieren Reconocerte Señor Como Su Señor Y Salvador Oramos Para Que Tú Puedas Tocar Esos Corazones Duros Y Ablandarlos Padre Por Favor Guíanos Fortalécenos Bendícenos A Todos Señor Dígale En Esta Hora Al Señor Dios Mío Bendice Mi Vida Dame Salud Dame Fortaleza Dame Sabiduría Proveme Siempre Todo Lo Necesario Señor Dígale En Esta Hora Al Señor Clame También Por Su Vida A veces Oramos Por Tantos Pero No Oramos Por Nosotros Así Que Dígale Al Señor Bendice Mi Vida Dios Mío Dame Sabiduría Fortaleza Y Guíame Cada Paso Que De Señor Gracias Padre También Por Cada Familia Acá Representada Por Cada Hogar Acá Representado Para Que Cada Familia Y Cada Hogar Reciba Una Bendición Tuya Una Fortaleza Gobierna Sobre Cada Hogar Y Cada Familia Acá Representada Te damos Gracias En Esta Hora Mi Señor Gracias Dios Mío Por Escuchar Nuestra Oración Y Gracias Por Cada Una De Las Respuestas Que Desde Ya Estamos Recibiendo Gracias Padre Y Todo Te Lo Hemos Pedido En Esta Hora En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Te Sacará De Ese Pozo De La Desesperación Te Pondrá Sobre Peña Firmará Tus Pasos Y Pondrá En Tu Boca Cántico Nuevo Aleluya Créelo Con Todo Tu Corazón Créelo Con Todo Tu Ser Porque Dios Lo Hará Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha Sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Tu Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Tuyos Fue De Bendición Para Tu Vida Este Vídeo Entonces Coméntanos Tu Experiencia Dale Me Gusta Y Comparte Este Vídeo Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Subimos Nuevos Vídeos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador Tuyos 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 Tuyos